Para que nuestro paquete pueda ser evaluado o, por así decirlo, previsualizar cómo sería descargar nuestro paquete y usarlo, quizá correr la sección de ayuda de una función, hay un paso al final que es la compilación y la instalación local de nuestro paquete. Esto igual está basado en los libros que ya les conté, el Art Packages, Building Title, y también un pedacito está basado en este workshop de la versión de Art Studio 2020, que es el What They Forgot To Teach You About Art, que les recomiendo mucho leer estos materiales, están muy bonitos, son de Jenny Brayan. Entonces, de manera general, como que el paso que nos falta en nuestro paquete está, hay dos opciones de correrlo. La forma más fácil es que se van a esta pestañita que se llama Build, y esto solo les va a aparecer si están trabajando dentro de un proyecto de Art Studio, que específicamente se trata de un paquete, este Build no les va a aparecer si tienen un proyecto general de Art Studio, donde están corriendo un análisis o algo así, ahí no les va a salir. Esto solo sale cuando están construyendo un paquete, y aquí hay un botoncito que dice Install. Este por detrás va a correr dos funciones que ustedes pueden escribir manualmente, que se llama Build, que viene de la paquetería DevTools, DevTools Build, y luego DevTools Install. Básicamente, con este botón van a ejecutar esas dos cosas. Entonces, vamos a hacerlo manual. Ah, bueno, y les recomiendo que primero siempre hagan el DevTools Document, porque si ustedes actualizaron algo en la documentación de sus funciones, no se va a ver reflejado en las páginas de ayuda hasta que corran este DevTools Document. Entonces, yo como que normalmente, cuando le muevo algo a mi paquete, corro esta función, DevTools Document, y luego ya sea que corra DevTools Build, ahí se está construyendo, vean que incluso dice que está creando las viñetas. Entonces, esto que hicimos ahorita de abrir el Armored Down y darle Knit para previsualizar la viñeta, esa es una opción si queremos solamente ver cómo va quedando nuestra viñeta, pero al momento en que ustedes compilan e instalan su paquete, también se van a renderizar estas viñetas. Entonces, por ejemplo, este paso ahorita va a tomar unos momentitos, básicamente al mismo tiempo que tomo acá, construir la viñeta, ¿no? Por eso les digo que es importante poner datos pequeñitos para las viñetas, para tratar de que este paso no tome mucho tiempo. Pero bueno, ahí va. Y ahorita voy a correr la otra función. Esta fue DevTools Build, que es como construir. Ese es para compilar su paquete. Y ahorita que acabé, ya, terminó. Entonces, ahora voy a hacer DevTools Instal. Y lo que hace esta función es que localmente, o sea, solo en mi computadora, va a instalar este paquete. Entonces, si yo ya tengo funciones que vienen de mi paquete, por ejemplo, las funciones que hicieron ahorita con Mirna, ustedes ya las pueden tener disponibles como parte de la instalación de este paquete. Ya no tienen que necesariamente recurrir al load all, que es lo que estaban haciendo para hacer disponibles las funciones, sino que tal cual ya pueden hacer el library de paquete 2023, o el nombre que ustedes le hayan dado a su paquete. Ya va a funcionar como cualquier otro paquete que instalan desde CRAN o desde Bioconductor, básicamente. Y a partir de ahí pueden usar las funciones internas. Entonces, les decía, lo mismo pasa si aplicamos este botoncito de Instal. Este va a hacer las dos funciones, que es el de Build e Instal. Lo que no hace es Document. Eso sí lo tienen que correr ustedes, pero yo. Ese es en general cómo funciona la compilación e instalación. Pero vamos a regresarnos como que un pasito, nada más, hacia algunas cosas adicionales que no revisamos como los metadatos de la paquetería. Recuerden que tenemos este archivo description, ¿no? Que básicamente describe lo que hace su paquete. O sea, ahí tienen el título de la descripción, los autores. Entonces, pueden también poner como la bibliografía, ¿no? Todo eso. Entonces, este es un ejemplito chiquito de la descripción de un paquete, ¿no? Así. Contiene todas las funciones para las paqueterías de R, etcétera, ¿no? Luego, ¿qué otra cosa contiene? Dependencias. Ahorita justo hablábamos de los paquetes que se incluyeron automáticamente en su chest. Entonces, ¿qué más? ¿Qué otros tipos existen? Hay tres tipos de las dependencias. Uno es Imports. Los Imports, debemos tratar de no hacer una lista tan grande de Imports, porque son paquetes que son necesarios para que su paquete funcione. Entonces, se tienen que instalar sí o sí para poder instalar su paquete. De hecho, recuerden que algunos tuvieron problema o tuvieron que poner la especificación al instalar algunos de los paquetes para este curso con dependencias igual a True. O sea, instalar todas las dependencias que requiere ese paquete para funcionar. Y a veces pasa que si una dependencia no se instala correctamente, entonces nuestro paquete que intentábamos instalar, pues ya no se instaló, ¿no? Entonces, como que debemos tratar de mantener al mínimo las dependencias como forzosas de lo que sí o sí tiene que instalarse para que el nuestro se instale. Solamente utilizamos lo que de verdad requerimos. Internamente, pues va a revisar si en su computadora ya existen o no esos paquetes. Entonces, no los va a instalar doble. Si ustedes ya tienen esas dependencias instaladas, pues ya no las va a reinstalar, ¿no? Solo va a instalar lo que les haga falta. Importante es que, tal vez ustedes ya lo notaron, pero digamos, esta instalación automática de las dependencias solo hace eso, la instalación, pero no hace el cargado de las dependencias. Entonces, quizá va a haber partes durante el análisis, cuando ya hagamos uso del paquete que estamos construyendo, donde tengamos que hacer el llamado a esas dependencias, ¿no? Ya las tenemos instaladas, solo hay que hacer el library. Luego, otra cosa es el depends. Este puede confundirse un poquito. El depends son cosas que tienen que existir para que su paquetería funcione, pero no necesariamente es que hagan lo de los imports. O sea, estas son más bien como ciertas configuraciones muy básicas, como la versión de R requerida para que su paquete funcione. Entonces, si observan aquí, la versión de R no es que al momento de instalar mi paquete se va a instalar automáticamente R, no. O sea, eso solamente va a indicar los requerimientos, digamos, de la computadora para que este paquete funcione, pero no lo va a instalar automáticamente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que indicar la versión mínima. No necesariamente tiene que ser la última versión de R. Quizá su paquete funcione con versiones más viejitas, pero hay un mínimo. Por ejemplo, creo que muchos utilizan el 3.6. Necesitamos mínimo R versión 3.6 para que el paquete funcione. Aunque, por supuesto, si tienes la 4 y la 4.1 y la 4.3, que creo que es la más reciente, claro que va a seguir funcionando. O sea, mucho mejor si está más actualizada, pero al menos necesitamos 3.6. Si te quedaste en la versión de R1, pues no, ya valió, porque ya no vas a poder usar este paquete. Y normalmente les digo, aquí es como cosas muy necesarias. Casi no se pone en Depends. Normalmente se pone más que nada la versión de R y ya los otros paquetes que sí se tienen que instalar como dependencias, en realidad se ponen en Imports. Y los Suggest son paquetes que su paquete puede utilizar. Digamos que si su paquete en algún punto va a generar una gráfica que se construye con ggplot2, pues entonces ustedes tienen que escribir ggplot2 como parte de los Suggest. Porque no es algo que su paquete requiera todo el tiempo para funcionar, a menos que su paquete sea 100% de visualización, ¿no? Pero supongamos que su paquete es para un análisis de single cell. No necesito en todas las funciones llamar a ggplot. Solo lo necesito para una función que se va a encargar de generarme a lo mejor un heatmap bonito o un histograma bonito del control de calidad. Entonces, en ciertas ocasiones voy a requerir ese paquete, entonces le voy a sugerir al usuario que lo instale. Pero puede seguir utilizando mi paquete sin ggplot, nada más que puede solo hacer quizá el filtrado, las cuentas y llamar a su objeto, y no va a poder usar las gráficas, ¿no? Esa es como más o menos la idea de los Suggest. Y entonces les decía que es como importante hacer esta diferencia entre los Imports y los Depends, porque, por ejemplo, los paquetes que pongamos dentro de la sección de Imports sí se van a instalar como parte de las dependencias, pero no se van a cargar por completo. O sea, van a existir en nuestra instalación, pero no se va a hacer el library de todos ellos. Cuando nosotros ponemos un paquete, o sea, además de poner la versión de R que necesitamos, ponemos un paquete dentro de la sección de Depends, lo que va a pasar es que cuando nosotros hagamos el library de nuestro paquete, se va a hacer también el library automático de todo lo que esté abajo de Depends o dentro de la sección de Depends. Entonces, volvemos al ejemplo de ggplot. Supongamos que nosotros estamos creando un paquete de pura visualización. Entonces, básicamente para el 90% de nuestras funciones requerimos de ggplot 2. Pues en este caso, quizás sí nos conviene meterlo en Depends, porque nuestro paquete casi que depende completamente, es el mismo nombre como el que nos lo dice, depende de que exista el ggplot y de que lo tengamos siempre cargado. Entonces, ahí quizás sí nos conviene ponerlo en Depends, porque es algo que a fuercitas necesitamos al momento de cargar nuestro paquete. Por ejemplo, hay algunos que hacen el Depends hacia, no sé, hacia Dplayer, por ejemplo. Necesita, o sea, si hay un paquete que a fuercitas necesita todas las funciones de Dplayer o del Tidyverse, bueno, pues entonces las va a cargar en automático. Quizás ustedes lo han observado, aunque es algo que sucede muy rápido. A veces cuando hacemos el library de un paquete, sale así un texto larguísimo que dice, cargando el paquete, no sé, G-Rangers, el de, a lo mejor el de Single Cell Experiment, y también estoy cargando el de, no sé, el de Delayed Array. O sea, como muchos paquetes se están cargando en cuanto ustedes cargan otro, otro con otro nombre diferente. Esos básicamente son cosas que vienen en Depends. Se cargan automáticamente. ¿Por qué no es buena idea cargar tantos paquetes completos? Porque hacen que nuestra sesión se vuelva muy pesada y nuestro paquete también se vuelva muy pesado. Entonces, lo mejor es hacer el llamado directo. O sea, a menos que utilizan muchas funciones que vienen de un solo paquete, yo lo que les recomiendo es que hagan este tipo de sintaxis, que es el de dos puntitos, dos puntitos, que en algunos ejercicios se los he mostrado, donde les decía que se escribe el nombre del paquete, dos puntitos, dos puntitos, y luego la función específica. Esto nos da dos ventajas. Una es que no tenemos que cargar el paquete entero. Por ejemplo, este BioStrings, si yo estoy utilizando adentro de una de mis funciones esta función Translate que viene del paquete BioStrings, este BioStrings lo voy a poner ya sea en Imports o en Suggest, no lo voy a poner en Depends. Ajá. Entonces, depende qué tanto esté yo usando a BioStrings, lo pongo en Imports o en Depends. Luego, ya dentro de mi función, yo no necesito cargar el paquete entero de BioStrings, porque este tiene también otras dependencias y otros paquetes que carga. Entonces, va a ser ligero mi ambiente de R, de mi sesión. Solo va a ser el llamado al Translate. Esa es como la primera ventaja. Y la segunda ventaja es que si en algún momento yo tengo un problema con esta función que escribí, en donde por dentro estoy haciendo el llamado al Translate, yo sé exactamente de qué paquete viene esta función, porque cuando ya tenemos muchas funciones que vienen de otros paquetes, se nos olvida, la verdad, de dónde viene. Si solo pongo Translate y, por ejemplo, listo a BioStrings dentro de los Imports o de los Suggest, no me voy a acordar exactamente de la lista entera que tengo de los Imports o de los Suggest, a cuál de ellos pertenece Translate. Entonces, si yo quiero luego de boobbear, como corregir errores, voy a tener que andar averiguando de dónde venía esta función. Entonces, también utilizar esta sintaxis de los dos puntitos da mucha claridad para nosotros como desarrolladores y para los usuarios, porque a veces ellos tienen problemas y tratan de entender en qué parte se rompió el código. Entonces, para ellos también es muy fácil como que ubicar, ah, ok, quizá mi error está en esta función, pero ya sé que viene de BioStrings. Entonces, voy y le echo un ojo al paquete de BioStrings y trato de solucionar el problema. Entonces, esas son como que las dos ventajas de utilizar esta sintaxis. ¿Cómo añadimos las dependencias? Bueno, la forma más fácil es que abrimos el archivo description y pues manualmente escribimos, ¿no? El nombre. O la otra opción es que usando el paquete UseThis podemos utilizar esta función que se llama UsePackage y le decimos el nombre del paquete y a dónde lo queremos mandar. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que se va a ir hacia la sección de Imports. Entonces, vamos a correr esto nada más para ver que funcione. Entonces, voy a abrir el archivo description. Ustedes también pueden hacer esto en su paquete. No importa si no tienen una función que esté llamando a ggplot. Entonces, aquí nada más veamos. No tengo, de hecho todavía no tengo un Imports, creo que no, ¿no? Solo tengo un Suggest hasta ahorita. Entonces, vamos a usar esta función UseThis, UsePackage. Le voy a decir que quiero a ggplot2 en la sección de Imports. Y vean que ya me lo añadió automáticamente aquí abajo. Ya tengo el Imports con ggplot2. Y si quiero añadir otro más, supongamos que quiero al Single Cell Experiment. Aquí lo escribimos. Y listo. Va a encontrar, o sea, no me va a crear otro Imports, solito va a ir a buscar en mi archivo description y bajo la sección que yo le haya dicho me lo va a poner. Si en lugar de hacer hacia Imports, yo lo quería en su chest, pues bueno, creo que no creo que lo borre automáticamente. Yo creo que lo va a sobreescribir o nos va a dar una advertencia. A ver. Lo quiero ahora en su chest. Ah, sí, miren. Dice que ya está en Imports. Entonces no lo cambió. Creo que aquí sí lo tenemos que borrar manualmente. Entonces vamos a borrarlo del Imports. Vamos a volverlo a intentar. Lo quiero en su chest. Ahora sí. Ya dice que Single Cell Experiment está en su chest. Y los acomoda. La ventaja de hacerlo con la función es que me los va ordenando alfabéticamente. Observen que estos paquetes que se generaron, la lista se generó cuando hice lo de BioCDs. Me los ordenó alfabéticamente de manera automática. Y ahorita que utilicé la función y le dije que los metí en su chest, fíjense que aunque yo ya tenía el test dat, este me lo metió aquí arriba, ¿no? Para mantener el orden. Si lo hacemos manual, a veces se nos puede olvidar ordenarlos. Entonces, esa es una ventaja de utilizar la función. Que ya lo hace solito. Lo ordena por nosotros. Luego, ¿qué otra cosa podemos meter en el description? Las licencias. Básicamente, las licencias establecen quién puede utilizar tu paquete y para qué. Entonces, las tres más comunes son la MIT. Por supuesto que hay muchas más. No me las sé todas. Tendríamos que ir a buscar la información. Pero, en general, cuando nosotros estamos usando, bueno, generando un paquete, a menos que estemos trabajando para la industria, creo que en general el uso, pues es como de código abierto, de todos lo pueden usar mientras digan que yo lo desarrollé. Así hay que atribuirle o reconocerle al autor que realizó el paquete. No se vale decir yo lo hice cuando mi vecino lo hizo, ¿no? Entonces, sí hay que darles su reconocimiento. Y pues también, en general, estas licencias como que te dicen que lo puedes usar para lo que quieras, menos para fines comerciales. Porque, pues está chafa, ¿no? Que como que alguien lo use para ganar dinero y tú no vas a tener ninguna ganancia, ¿no? Eso estaría muy feo. Este, entonces, bueno, la MIT, que está, es establecida por el Instituto de Massachusetts, es muy simple y es permisiva. Es básicamente lo que les decía ahorita. Permite usar y distribuir tu paquetería con la restricción de que, pues, se incluya también la declaración de esta licencia de autor, ¿no? Que básicamente es darle la atribución o el reconocimiento al autor y que se siga manteniendo esta misma, como esta misma licencia siempre que utilicen tu código, ¿no? Siempre que se replique tu código. Aunque, por supuesto, se le pueden añadir cláusulas o excepciones dentro de la descripción de la licencia. Entonces, esto es como una, un texto que pueden encontrar en internet muy básico sobre la licencia MIT y esto es algo que pueden incluir dentro de su paquete. Hay un archivito que se llama Licenses y ahí pueden incluir este texto, ¿no? En su paquete. Está también la GPL2 que es la General Public License dice que nada más, o sea, en general se permite usar y distribuir tu código, pero con la restricción o la condición de que si modifican algo de tu código, ese código modificado también va a mantener esta licencia, ¿no? Entonces, alguien le hizo alguna modificación y lo publicó quizá como parte de un curso, bueno, pues ese curso o esa sección tiene que mantenerse con esta misma licencia en la que todo el mundo puede seguir utilizando y distribuyendo ese código. Esto permite que se siga haciendo la referencia al autor original de este material y que no por haberle modificado un cachito al código, ya me voy a apropiar de él, o sea, no porque le modifique un pedacito al código de un paquete, al paquete de single cell experiment, ahora ya voy a hacer el single cell experiment 2 que va a ser de Jocelyn, pues no, o sea, yo nada más le modifique un pedacito, puedo ser contribuidora de ese paquete, pero los autores originales siguen siendo los desarrolladores del paquete single cell experiment. Ay, perdón. Y luego está la licencia CCO en la que ahí sí te estás desprendiendo completamente, estás cediendo todos los derechos y se puede utilizar para cualquier fin excepto con los fines comerciales, pero pues en este caso ya no, digamos, no necesariamente obligas a las personas a darte un reconocimiento, lo pueden utilizar siempre como bajo el contexto de código abierto, pero digamos, ya no necesariamente te tienen que pedir permiso como de, oye, puedo utilizar tu paquete para esto o lo utilizan y no necesariamente te dan las gracias, entonces, esa es como la en la que te estás desprendiendo completamente. Yo les sugería que utilicen para sus paquetes ya sea esta, la GPL2 o la MIT, o sea, esas son como, creo que las mejores, porque sí se mantiene el reconocimiento al autor original. Ahora, ¿cómo instalamos paqueterías desde código fuente? Y esto, ¿por qué se los quiero compartir? Porque antes de que nosotros subamos algo a crano a bioconductor, pues, lo más seguro es que va a estar en nuestro GitHub y hay paquetes que se quedan toda la vida en GitHub, nunca los suben a crano a bioconductor, entonces, a veces nos vemos en la necesidad de instalar paqueterías desde el código de GitHub directamente, ¿no? Esto nos puede traer como consecuencia que necesitemos compilar o no los paquetes de manera local, entonces, dependiendo cómo está estructurado ese paquete, ¿no? Para hacer la instalación desde estos paquetes tenemos dos formas, uno es utilizando el paquete DevTools y otro es utilizando el paquete Remotes, la diferencia, de hecho, fueron desarrollados por las mismas personas, la diferencia nada más es que DevTools originalmente, pues, el paquete DevTools estaba más orientado hacia el desarrollo de paquetes y sí quisieron integrar como estas funciones de instalar desde código fuente como desde GitHub o JitLab o Jit en general, pero como que no era su enfoque principal, entonces, están tratando de separar esas funciones, no sé si en el futuro las van a quitar completamente del paquete DevTools, pero lo que están tratando solo es como de separar las funciones que son de instalación de código fuente en otro paquetito que se llama Remotes, que es como más evidente que se trata para hacer esa instalación, ¿no? Entonces, ¿dónde podemos encontrar el código fuente de un paquete? Bueno, si es de una persona que no lo ha subido a ningún otro lado, no lo ha subido ni a Crane ni a Bioconductor, pues básicamente necesitamos conocer a Fuercitas el nombre o el usuario de GitHub de esa persona y el nombre del paquete y podemos utilizar esos dos datos para instalar pues el paquete correspondiente, ¿no? Creo que tengo un paquetito de ejemplos, si mal no recuerdo, aquí en la, en el GitHub de la comunidad, déjenme nada más ir a buscarlo, perdón, de hecho, este ahorita lo vamos a usar como ejemplo, antes quiero mostrar este, este es un mini paquetito que se llama Salud, entonces, por ejemplo, este paquete evidentemente no está en una, en un repositorio de GitHub, perdón, de Bioconductor o de Crane, ¿no? Entonces, lo que necesito es básicamente esto al final del link que es el usuario de GitHub y el nombre del paquete, eso lo copio y si yo me vengo acá a mi R, no necesariamente tiene que ser en un paquete, puede ser en una sesión normal, entonces, estoy en una sesión normal, voy a hacer mi instalación de este paquete, entonces voy a utilizar remotes, install GitHub, luego abro comillas y voy a pegar eso, el usuario diagonal el nombre del paquete. La otra opción es como les decía, utilizando DevTools, install GitHub, es exactamente la misma función, o sea, funcionan igual, le voy a enter, ah, ¿qué pasó? Ah, a ver, tal vez es que esto no es un paquete, solo es un repositorio, a ver, no, en teoría sí es un paquete, bueno, a ver, me voy a traer este comando, no, no lo quiero instalar, ¿por qué? Bueno, no sé qué está pasando con ese repositorio, en teoría debería funcionar, voy a instalar ReguTools desde aquí, este sí existe, tiene que funcionar, entonces, el que está disponible en GitHub, nosotros tenemos el código fuente en la página o en el GitHub de la, perdón, el que está disponible en Bioconductor, ReguTools, que es un paquete ya ahora de Bioconductor, está también con el código fuente en nuestro GitHub de la CDCB, entonces lo pueden instalar desde ahí, aquí, bueno, voy a decir que no, que no me actualice lo demás, y vean, está instalando como todos los imports que nosotros le dimos, los está instalando ahorita, luego ya está construyendo localmente el paquete y ahorita lo va a terminar de instalar, bueno, mientras termina, ah, ya terminó, ya, ahí está, ya tengo ReguTools desde GitHub, ajá, entonces ya puede usarlo normalmente con library, listo, entonces ya, puedo utilizar cualquier función que venga de ReguTools, ya la puedo ver aquí, puedo abrir la viñeta también. Esta es, les digo, la forma de instalar cosas que vienen desde GitHub, desde, puede ser desde GitLab, o en general como desde cualquier lugar que tenga un repositorio de Git. Y les decía que en caso que quieran el código fuente de algo que sí existe, por ejemplo, en Cran, podemos encontrar los links, aquí sí vamos a buscar tal cual, nada más googleamos el paquete con Cran y por ejemplo el de Player o el de Gigiplot, vamos a buscar Cran, Gigiplot 2. En esta página de Cran vienen todos los detalles sobre las versiones, etcétera, y dice aquí el código fuente que aquí está, miren, en github.com siteverse Gigiplot 2. Entonces, yo podría traerme esto último que es el usuario desde GitHub y el nombre del paquete e instalarlo con la misma función que es la de remotes install github y entre comillas le doy esto y ya me va a instalar el código fuente, el código que viene desde GitHub. Si estoy en bioconductor, también tengo esa información, vamos a buscar el de single cell experiment, vean, se bajan acá y dentro de los detalles vamos a buscar aquí debe estar, aquí dice repositorio fuente, entonces se pueden traer este toda esta liga para hacer el clon o se pueden traer únicamente el usuario que en este caso sería bioconductor y luego de ahí se trae el nombre del paquete, sería single cell experiment, desde ahí se lo pueden traer o incluso si tienen el, creo que aquí no lo están poniendo pero en algunos paquetes si viene el repositorio de GitHub de los desarrolladores tal cual, hay un GitHub de bioconductor que es donde vive básicamente una copia de todos los paquetes, por ejemplo, en el GitHub de bioconductor vivió una copia de ReguTools, pero como les decía, nosotros también tenemos el código fuente en el GitHub de la CDCB, a veces sí los ponen pero ahorita veo que no está ahí, es el, la liga hacia el de los, el GitHub de los autores, pero si la encuentran también lo pueden jalar de ciego y si no, pues desde el código fuente de bioconductor. Ah, bueno, esto es lo mismo que ya les dije, nada más, necesitan saber, ajá, en bioconductor se van a esta zona y necesitan buscar el nombre del usuario, ¿no? después, hay veces que, bueno, de hecho en general, los paquetes tienen una versión, pues como la versión estable, la versión que está aprobada que funciona y luego hay una versión de desarrollo o de development. Entonces, por ejemplo, cada vez que bioconductor saca un nuevo release, que les digo que es en abril y luego en octubre, se genera una versión estable de ese paquete, pero entre esos meses, entre esos releases, los desarrolladores pueden seguirle modificando cosas a su paquete y eso es algo que no se va a instalar cuando ustedes hacen la función, cuando ustedes llaman a la función biocmanager install y el paquete, ¿no? single set experiment. Ustedes están instalando la versión estable, la que viene del release, pero si ustedes están interesados en instalar las versiones en desarrollo, entonces pueden utilizar como otras funciones, ¿no? diferentes. Entonces, ahí van a tener como la última, última versión. Nada más tengan en cuenta que a veces esas versiones tienen errores, porque justamente cuando le haces un cambio a tu paquete, estás probando algo nuevo, pero puedes llegar a romperlo. Entonces, nada más tengan cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí, cuando viene algo desde CRAN, si viene, si el paquete está depositado en CRAN, pueden instalar las versiones de desarrollo utilizando esta función que está al dev y le dan entre comillas el nombre del paquete, por ejemplo, de player. Esto es para, solo para paquetes de CRAN, no funciona para los de Bioconductor. Si quieren instalar la versión de desarrollo de Bioconductor, se puede utilizar Remotes, Install Bioc y luego ya el paquete que viene de Bioconductor. Esto sí les va a instalar la versión de desarrollo. Noten que no estoy utilizando el paquete Bioc Manager. Bioc Manager les va a instalar cosas de Bioconductor, pero del último release, que es la versión estable. Si yo utilizo Remotes, ahí sí les va a instalar la última versión de desarrollo. Entonces, esa es la diferencia. Acuérdense que InstallDev es para paquetes de CRAN, InstallBioC para paquetes de Bioconductor. Y si están en GitHub, pues también a veces tenemos versiones de desarrollo en GitHub. Por ejemplo, les voy a compartir el paquete que trabajamos en mi laboratorio se llama TreeSlab. El paquete se llama Yoto. Entonces, nosotros tenemos una versión que es como la primera versión que esa es la Master. Esta fue como la versión 1 del paquete. que esa ya se publicó hace dos años y todo. Luego, nosotros estamos trabajando en una versión 2 y en este caso nosotros le pusimos Suite. Esta es una versión estable como de la nueva versión del paquete que apenas vamos a publicar. Pero esta es estable, o sea, ya le hicimos muchas pruebas, sabemos que funciona bien. Y luego nosotros tenemos una SuiteDev que es la versión de desarrollo del suite. Entonces, aquí es donde nosotros jugamos y le movemos cosas y a veces lo rompemos y luego lo componemos de nuevo. Pero esto es algo que la mayoría de nuestros usuarios no van a instalar. Esto es solo para nosotros en el laboratorio. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos instalar? O sea, para hacer las pruebas yo puedo instalar estas diferentes ramas. La forma en que se hace es que como pueden ver esto todavía no está en Bioconductor ni en Cran. Entonces, yo tengo que utilizar la función Remotes. Entonces, voy a usar Remotes. Instal GitHub. Me traigo al usuario de GitHub que es 3slab. Luego, diagonal, el nombre del paquete es Yoto. Si yo ejecuto esto, me va a instalar la versión Suite que es como mi rama base, mi rama estable del repositorio. Pero si yo quiero la versión de desarrollo, entonces, le pongo un arroba y el nombre de la rama de GitHub. En este caso es Suite Dev. Así. Dev. Entonces, si yo corro eso, no lo voy a ejecutar porque esto tarda mucho en instalar, pero si yo corro esto, me va a instalar la versión del paquete que es de desarrollo la que corresponde a esta rama de GitHub. Entonces, por ejemplo, yo en esta rama tengo algunas funciones que no están disponibles en Suite, que es como la versión estable. Y pues sí, esto nos sirve mucho para hacer pruebas. Entonces, bueno, esa es una forma de instalar cosas también de ese paquete fuente. Luego, esto es lo que les decía hace ratito al principio, ¿cómo instalamos nuestro paquete local? Bueno, si nosotros estamos desarrollando nuestro paquete o incluso pueden descargar, o sea, hacer un clon de un repositorio que existe y ustedes contribuir un poco al código y por supuesto quieren evaluar que ese código nuevo funciona, entonces, tienen que hacer estos pasos que les dije, DevTools Document, en caso que le hayan movido algo a la documentación o para construirla. La verdad es que yo la corro por mera asegurarme de que todo va bien con la documentación. A veces al correrla no se actualiza nada porque no le modifiquen nada, pero como que a mí me da paz mental el correr el document. Luego ya construimos el paquete con DevTools Build y luego DevTools Install o pueden utilizar este botoncito mágico que está aquí, el de Install y ese les va a correr Build e Install al mismo tiempo. Y finalmente, ¿cómo pueden contribuir con código? Bueno, como que una ventaja de utilizar las descargas de un paquete de código fuente es que ustedes pueden hacer un fork, eso se lo sugiero, que no traten de alterar el código directamente con un clon y push después, sino que hagan una copia en su usuario. ¿Cómo se hace eso? Este, por ejemplo, si ustedes quisieran contribuir a este paquete, yo lo que les sugiero es que hagan un fork que es este botoncito de aquí y me voy a ir al de la comunidad que este es muy grandote. Por ejemplo, aquí está este paquete chiquito que se llama Saludo, este es de la CSV. Entonces, este, la comunidad es el dueño original, ¿no? yo le voy a hacer un cambio, pero entonces voy a hacer una copia de este repositorio entero a mi usuario. Voy a darle clic en fork, aquí les va a preguntar a qué usuario o en qué usuario quieren crear la copia. Entonces, nada más se va a asegurar de que ustedes no tienen otro repositorio con el mismo nombre, en este caso todo está bien. Y aquí dice que va a copiar la rama principal que es main. En caso que existan otras ramas, yo les sugiero que quiten esta marca para que les copie todas las ramas, porque si no, solo les va a copiar una. Depende de lo que ustedes quieran hacer, ¿no? Yo en general siempre copio mejor todo el repositorio entero. Y luego ya, le dan en crear fork. Y entonces, vean que ahora ya la dirección de este repositorio ya no es comunidad bioinfo diagonal saludo, ya es mi usuario, el de Jocelyn, ¿no? Ya tengo entonces yo una copia, pero que se mantiene ligada hacia el dueño original de ese paquete. Entonces, dice, incluso aquí dice que está forkeado o copiado desde este usuario que es comunidad bioinfo y del repositorio saludo. Aquí, ya que tengo mi fork, ahora sí puedo clonar yo este repositorio, traérmelo a mi computadora a hacerle los cambios y una vez que hayan hecho algún cambio, lo que se puede hacer es abrir un pull request que va a aparecer aquí en contribute cuando detecte que ustedes hicieron un cambio, de hecho, lo voy a hacer rapidito. Espero no tardarme mucho para no comerme la hora de la comida. Vamos a hacer un nuevo proyecto con control de versiones, el de saludo, lo voy a abrir en una nueva sesión, listo, ya tengo aquí este código de salud. Pensemos que yo le voy a poner por ejemplo un nuevo ejemplo. aquí en los ejemplos yo le voy a contribuir en que no me quedó claro cómo utilizar esta función, entonces voy a hacer otro ejemplo, se supone que esta función imprime un cierto número de saludos, entonces aquí tengo cinco opciones, si no le doy ningún argumento me va a imprimir uno, pero yo le puedo pedir dos saludos, entonces bueno, ya contribuí, por así decirlo. voy a hacer el dev tools document, porque yo le moví aquí algo a la documentación, que es a los ejemplos, entonces se tiene que actualizar la documentación, ya se actualizó, luego voy a hacer el install, lo voy a correr desde el botoncito para que vean cómo funciona, entonces ya está, si yo hago el library de saludo, ya lo puedo utilizar en mi computadora normal, y vean saludo, la le puedo pedir dos saludos, tres saludos, bueno, eso es todo lo que hace este paquetito, ok, yo le moví cosas, entonces vamos a hacer el commit, voy a seleccionar los tres, le voy a decir que hice una actualización, ok, hice una actualización en los ejemplos del saludo, hice el commit y el push, ahora a dónde se aventó ese push, a dónde lo empujamos, vean que no lo empujé a comunidad, no lo no lo mandé a comunidad, yo lo mandé a mi usuario, a mi copia del paquete, entonces ya podemos cerrar esto, vamos de nuevo a actualizamos, este es todavía en mi usuario, y dice que está un commit adelante del repositorio del dueño original, entonces aquí yo ya tengo mis cambios, voy a picarle en contribute y dice open pull request, entonces básicamente lo que yo voy a hacer es le voy a contactar al autor original de este paquete y le voy a decir oye yo te propongo estos cambios, a lo mejor es porque nosotros encontramos un error en el paquete y estamos proponiendo una forma para solucionar este error, entonces aquí va a tener un título el pull request y luego quizá le voy a decir agregué otro ejemplo en la función saludo para imprimir dos saludos, o sea aquí le voy a explicar al autor original que hice y luego y normalmente si dejen esto en palomita de permitir que los maintainers los dueños hagan algunas ediciones chiquitas porque pues a lo mejor nosotros no hicimos no no seguimos alguna convención que ellos utilizan de código o algo así entonces yo siempre dejo que ellos puedan hacer modificaciones ok ahora vean qué pasó como yo tengo permisos de administrador en comunidad me mandó a la página de los pull requests y yo misma puedo autorizar este pull request pero ustedes normalmente no van a ver esta página ustedes como contribuidores esta página la van a ver como dueños como dueños de su paquete y si alguien más les hace un pull request si alguien a ustedes les está haciendo una contribución a su paquete ahí sí van a ver esta paginita entonces en la sección de su repositorio que se llama pull request esta es la página principal donde está el código vean que ya estoy de nuevo en comunidad bio info ya no estoy en el de yo estoy en el autor original me voy a pull request y aquí me van a aparecer las propuestas que los contribuidores le están haciendo hacia mi paquete entonces yo ya puedo ir aquí al pull request ver lo que me están escribiendo o sea la descripción del pull request luego en los commits yo puedo ver los cambios que ellos hicieron por ejemplo aquí hay un commit y se modificaron tres archivos el de description porque se actualizó la versión de roxgen el saludo que está aquí fue donde yo le moví y este es el archivo de salida de documentación que estos se generan automáticamente es donde se está visualizando la ayuda de la función básicamente estos son archivos que se generan cuando corremos devtools document entonces aquí también hubo un cambio entonces bueno si yo como propietaria del paquete digo ok estos cambios me agradan están bien no están rompiendo mi paquete me parece adecuado entonces vamos de regreso aquí al pull request y le voy a dar en merge pull request y de hecho github es bastante inteligente y checa que no haya conflictos con la rama original entonces entonces puedo dar mezclar el pull request confirmar el merge y listo ya se cerró el pull request entonces si yo me voy a mi repositorio vean que ya se hizo la mezcla del código y ya el código del paquete tiene la actualización ¿no? si yo veo aquí el script original ya tiene esta modificación en los ejemplos entonces esa es la forma más sana de contribuir a paquetes que no son nuestros hagan el fork sobre el fork hacen los cambios y luego hacen el pull request como que el permiso para mezclar el código pues eso es todo de esta sección que ya es lo último sobre compilación e instalación de los paquetes de ese código fuente y y y